Saludos perfumados, yo soy Cristian con un perfume más. Saludos nuevamente, hoy les traigo un nuevo lanzamiento y les estoy hablando del nuevo lanzamiento de Parfums de Marley. Y Parfums de Marley es una de estas casas que cuando yo empecé en esto de coleccionar perfumes me encantaban mucho de sus fragancias como Leighton, Leighton Exclusive, Herod, me gustó mucho Calan y Carlyle, pero han sacado últimamente muchas fragancias que no me gustaban y no la había comprado. Y esta es una de estas primeras que salieron al mercado que compré. Y empecemos con la reseña, empecemos con la caja. Esta es la caja de la botella, como pueden ver, muy bonita la caja. El color te puedo decir que es un color otoñal, un color de invierno. Así que la caja me gusta mucho. Cuando ves la caja, te das cuenta que te dice que esto es una fragancia amaderada, ambarada y también tiene vainilla. Así que describe la fragancia. La botella, esta es la botella, igualito que la caja. Y está muy buena, me gustó el color. Cuando se trata de la botella, el atomizador, excelente de la fragancia. Esto es, la fragancia es una concentración de Eau de Parfum. Un precio, vienen en dos denominaciones. Viene en 75 ml, que yo la compré de esta manera, de 75. Sale como en 250 dólares. Y también está en 125 ml, ahí salen 350 dólares. Hoy día yo no compro fragancias más de 100 ml. Siempre compro las de 50 o de 65, si se puede, porque no las voy a usar todas. Vamos a ver a qué huele el aroma. El perfumista de esta fragancia es Hamid Merati, que también fue el creador de Layton, de Layton Exclusive, de Silky Woods, de Goldfield & Banks. Así que tiene algunas fragancias que van con ese tono, como va esta, amaderado y también dulce. Y cuando hueles esta fragancia, automáticamente, no es que tú puedes distinguir diferentes notas, pero definitivamente da un olor familiar. Cuando digo un familiar es que dices, ok, me acuerda a que he olido esta fragancia. Es una fragancia que tú dices, tengo algo parecido o es algo que he olido en otro lugar. Pero no puedes decir, huele a esta fragancia, huele a esta fragancia. Pero sí te recuerda a muchas. Cuando abre, le percibes ese olor ambarado, dulce, avainillado. Eso es lo que percibes en la apertura, con tonos frescos. Y la fragancia no es que cambia mucho, sino que las notas como que se van cambiando de lugar. Básicamente es un aroma que lo vas a amar o lo vas a odiar. Lo vas a amar porque este es un aroma hecho para las masas. Un hecho para las masas de que yo digo que vas a recibir muchos cumplidos. Pero lo vas a odiar porque dices, ok, una fragancia que vale mucho, pero creo que le he olido en otro lugar, hasta en olores de diseñador. Las notas de esta fragancia, cuando las buscas, no hay una nota que tú digas que te van a llamar la atención. En la apertura tiene canela, bergamota, cardamomo y orange blossom. En sus notas medias tiene vainilla y LMI. Y en su secado tiene almizcle, priline, ambroxan y guyawood. Y la madera de guyawood es una que a mí me encanta porque te da ese olor a madera un poco como quemada o te da ese olor un poco como madera e incienso. Y me encanta eso. Pero en la apertura, como te dije, este es un olor que te puede acordar a Layton por esas notas especiadas. Pero Layton tiene una lavanda más pronunciada y tiene un dulce tal vez de manzana más pronunciado que este. Se percibe más como una fragancia navideña de final de año. Esta no, esta es una fragancia más definitivamente dulce avainillada. Y en sus notas medias lo que percibes, la vainilla se torna más pronunciada, baja un poco la canela. La canela en el principio sí se la puedes percibir en su apertura, pero en las notas medias baja ese olor. Y en su secado, la madera se torna más pronunciada, se torna una fragancia un poco más atalcada, un poco ahumada. Se torna dulce, pero no tan dulce. O sea, es como, yo diría, si te gustan fragancias como Annie de Nishané, esta es una versión tal vez más fácil de usar que Annie. Si te gustan fragancias como Silkywood de Goldfume & Banks, esta es menos dulce. Está como en el mismo medio de las dos. Silkywood es una fragancia que tal vez es mucho más femenina, pero sigue siendo unisex y un poco más cremosa. Annie es un poco más difícil de usar en su apertura, pero luego en su secado es una vainilla más masculina. Esta, vas como en ese rumbo. Vas como una fragancia dulce para las masas, pero es unisex, pero tiende a ser un poco más masculina que femenina. Una fragancia excelente que creo que va a ser un éxito. Para mí, como dije, si te gustan fragancias como Annie de Nishané, te va a gustar. Si te gusta fragancias como Silkywood, te va a gustar. Si te gusta Layton y estás buscando algo diferente a Layton, que vaya en ese mismo rumbo, no es que huelen similar, te va a gustar. Ahora, si estás comprando este aroma pensando que es un aroma que te va a volar la cabeza, un aroma que no has olido, te vas a decepcionar. Por eso digo que creo que es una fragancia que va a ser amor y odio. Ahora, de que va a valer la pena, va a valer la pena. Yo lo olí y me encantó. Sabiendo de que no es un aroma que no hayas olido, esto no va a inventar la rueda nuevamente, pero huele exquisito. Si tuviese que definirlo en pocas palabras, yo diría que esto tiene un almisque pronunciado, es dulce, especiado, con tonos aromáticos, ámbar, atalcado y maderas. En ese mismo rumbo y van cambiando poco a poco, las notas se perciben diferentes unas de otras, pero yo diría que es una fragancia semilineal. Yo diría que es una fragancia sexy, elegante, porque no es muy dulce y sumamente unice. Creo que está en el mismo medio y creo que es una obra para utilizar. Si he escuchado a personas que dicen que es parecida a otras fragancias, como Stronger With You, Stronger With You es una fragancia que a mí no me gusta. De por sí en mi piel reacciona de una manera que no me gusta. Es una de esas fragancias que yo no compraría. Tenía la Absolutely y la vendí. Tenía la Intense y no me gusta cómo se torna en mi piel esa nota de Pryline de caramelo en ese perfume. Nada más me quedé con la Eau de Twilight porque la Eau de Twilight la tengo como referencia. Esta me la aplico y no me causa ese efecto. La que más me acuerdo es como dije, es Ani de Nishane. En su secado son muy parecidas, pero esta yo creo que es más fácil de usar y también tiene muy buena duración. ¿Para qué ocasión? Esta es una fragancia que yo la veo otoño, invierno. Creo que en cualquier ocasión, desde la mañana hasta la noche, porque no es muy dulce. Yo creo que en las noches, en primavera la puedes utilizar y también en verano, en primavera la puedes utilizar. Creo que es fácil de utilizar en esas épocas. Pero la veo más una fragancia. Su target principal tal vez sería otoño e invierno. Duración. En mi piel dura de 8, 9, 10 horas, pero creo que es una fragancia exquisita. Si quieres una fragancia cumplidora, la vas a recibir. Como dije al principio de este video, no había comprado muchas fragancias de Pafons de Marlis porque algunas me habían decepcionado. A mí no me gusta estar comprando fragancias nicho que hacen flankers. Porque quiere decir que es muy parecida a la anterior. Cuando me voy a Pegasus Exclusive, tiene un ADN muy parecido. Ahora, Leighton Exclusive sí es suficientemente diferente a Leighton para tener a las dos. Esta, cuando la probé, yo dije, wow, me encantó. Incluso, yo diría también que si te gustan fragancias como Angel Share, estás buscando algo más fácil de usar, te va a gustar. Esto va como en ese rumbo. Esto es una fragancia que es dulce, no es gourmand, pero está en el borde de lo gourmand. No es una fragancia difícil de usar y no es una fragancia que te va a empalagar. Para mí este es el nuevo hype. Creo que vale la pena y vale el precio.